buenos días amigos y seguidores del canal de efemérides mexicanas e internacionales hoy es día 26 de mayo del 2023 es viernes vámonos a la lectura de algunas de las efemérides mexicanas e internacionales más importantes del día de hoy el resumen del resumen te solicitamos le des un me gusta al vídeo te suscribas al canal y compartas con tus amigos y familiares es buen material de lectura bueno no de audición cuando vayas al blog será el de lectura en 1521 en relación al sitio de tenochtitlán las fuerzas expedicionarias de hernán cortés cierran el círculo sobre la gran tenochtitlán y a efecto de vencer a los mexicas por medio de la sed rompen el acueducto de chapultepec que surtía de agua potable a la ciudad en 1811 en la madrugada de este día morelos emprende el camino al grito de a las 12 comeremos en tixtla y después de cuarenta batalla toma esa ciudad un pueblo de cuatro mil habitantes conducido por vicente guerrero quien se unió a morelos en dicho acontecimiento en 1833 se da el plan de la escalada se levanta en armas en morelia michoacán el capitán ignacio escalada en contra de las reformas de don valentín gómez farías vicepresidente de la república encargado del poder el plan escalada fundaba por sostener los privilegios del clero y del ejército con la bandera de religión y fueros en 1850 nace en guadalajara jalisco josé lópez portillo y rojas quien destacará como periodista político abogado profesor y literato ha de morir en la ciudad de méxico el 22 de mayo de 1923 y ya te lo habíamos reportado en 1910 nace en atizapán de zaragoza estado de méxico adolfo lópez mateos quien habrá de distinguirse como abogado orador y político será diputado federal senador de la república secretario de trabajo y previsión social y presidente de la república de 1958 al 64 durante su gestión se construyen la unidad profesional zacatenco del ipn y una serie de museos él muere el 22 de septiembre de 1969 en 1910 es promulgada la ley constituyente de la universidad nacional de méxico por decreto de porfirio díaz institución que sería dependiente del ministerio de instrucción pública a cargo del licenciado justo sierra la integran las siguientes escuelas nacional preparatoria de jurisprudencia de medicina de ingeniería de villas artes y la de altos estudios es antecedente de la actual unam en 1911 y después de su renuncia acompañado de sus familiares sale hacia veracruz el general porfirio días algunas referencias indican que la salida se da el día anterior en la noche su destino final es parís francia de méxico a veracruz lo escoltará el general victoriano huerta en 1923 nace el pintor mexicano gustavo arias murueta considerado uno de los mayores exponentes del arte contemporáneo en el país funda el centro experimental de arte gráfico dedicado a promover el arte él muere el 15 de abril del 2019 en 1925 en cuba nace la actriz carmen montejo cuyo nombre real es maría teresa sánchez gonzález nacionalizada mexicana pertenece a la época de oro del cine mexicano actúa en 70 películas entre ellas nosotros los pobres mujeres y mañana y presagio en telenovelas como el maleficio y cuna de lobos y en series como tres generaciones que ella misma dirige fallece el 25 de febrero del 2013 en 1942 fallece en tacubaya distrito federal fernando iglesias calderón notable periodista historiador abogado diplomático y político revolucionario para que conozcas más acerca de él te dejamos en la parte de abajo una liga a una semblanza en 1988 muere el actor español y director de cine juan orol garcía popular por sus películas de rumberas y mafiosos como ni modo así somos y gángsters contra charros comienza su carrera en teatros de cuba en méxico crea la productora aspa filmes también trabaja en españa eeuu y puerto rico hace 56 películas en las que participa como director productor actor guionista e incluso compositor acostumbraba a filmar dos películas con el presupuesto de una al mismo tiempo sin que los actores se percataran de ello nace en galicia españa el 4 de agosto de 1897 en septiembre del 2011 se estrenó el filme basado en su vida el fantástico mundo de juan orol en 2013 perece el escritor traductor diplomático y académico josé maría pérez gay fue entre otras cosas director de la televisión cultural mexicana canal 22 de la que fue fundador además de miembro del servicio exterior mexicano en 1970 adscrito en las embajadas de bonn viena perna parís así como embajador en portugal él nace el 15 de febrero de 1944 en el ámbito internacional hemos de mencionarte que en 1877 nace la bailarina isadora duncan célebre por su contribución a la renovación de la danza clásica a comienzos del siglo 20 ella muere el 14 de septiembre de 1927 en francia algún maestro de danza viéndola bailar se maravilló al igual que todo el público que quedaba fascinado y fue a preguntarle oiga señorita qué técnica de baile utiliza usted no pues yo no utilizo nada yo nada más bailo pues a partir de mañana toma técnica de baile conmigo en 1907 nace el pintor y escultor español joaquín gómez bas de formación autodidacta recibe numerosos reconocimientos entre ellos el otorgado por la feria del libro de mendoza él muere el 4 de noviembre de 1984 en 1938 se coloca la primera piedra en la construcción de la fábrica de volkswagen cerca de la ciudad de fallersleben en el mismo año comenzó la construcción de una pequeña ciudad para que vivieran los trabajadores de la fábrica en 1998 australia celebra por primera vez el día nacional del perdón con motivo del secuestro de niños aborígenes llevado a cabo por el gobierno australiano entre los años de 1869 y 1976 y al que asisten más de un millón de personas en 2010 un equipo de arqueólogos de la provincia noroccidental china de shanghi descubre un primitivo refrigerador de la época imperial king del 221 al 207 antes de nuestra era que data de hace más de 2000 años obviamente se cree que es la nevera más antigua descubierta a la fecha en 2018 muere el poeta marius samper autor barcelonés que durante algún tiempo se dedica a la fotografía y la publicidad más tarde encuentra su vocación y se dedica a la poesía escribe obras como de miurgia el nace en 1928 y hasta aquí las efemérides mexicanas e internacionales del día de hoy esperemos que te esté gustando nuestro formato danos un me gusta y sé feliz en la lectura comparte suscríbete al canal si no lo has hecho